¿Qué tal amigos? Continuando con el tema del video anterior, ahora sí vamos a ver lo que es la colocación de la voz. La colocación de la voz es un término que se refiere al uso correcto de las zonas de resonancia natural de nuestro cuerpo. Es decir, saber colocar la voz en la zona correcta para producir un tono más bello, uniforme y que tenga cuerpo. Les voy a explicar primero cuáles son los resonadores que utilizamos para cada tipo de nota y después les voy a explicar cómo podemos utilizarlos. Para producir sonidos graves, utilizamos los resonadores de la parte baja, es decir, el pecho y la laringe. Busca expandir la garganta y concentrar la vibración del sonido alrededor de esta zona. A esto le conocemos como voz de pecho. Si antes habían escuchado este término, ahora ya saben qué es. Para sonidos medios, se utilizan los resonadores de la parte media, cabida de la garganta y la boca. Debes tratar de crear el mayor espacio de resonancia y para ello debes abrirlas muy bien. Y como tercer resonador, para los sonidos agudos, la resonancia está en la parte alta, es decir, las cavidades frontales, el seno paranasal y la cavidad nasal. ¿Ok? Te explicaré lo siguiente. ¿Has escuchado que los cantantes son cantantes de ducha? O algunos. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Es que los baños o las duchas son cuartos muy pequeños, con espacios vacíos. Y a la hora de estar cantando, el sonido topa en las paredes de los espacios vacíos y eso hace que el sonido se amplifique de forma natural. Exactamente es tu cuerpo. Para producir los tonos graves, debes de sentir que las partes de tu pecho y garganta y laringe, perdón, están vibrando bastante y que las paredes de esos resonadores están vibrando. Para que puedas sentir que la amplificación de la voz sea mejor. En lo que es los sonidos medios, utiliza la parte de la garganta y siente como las paredes de la boca y garganta vibran y con eso aplicaremos mejor la voz. ¿Ok? Y vamos con el siguiente tema. Serían las notas de paso. En cada registro existe una nota de paso que está justo en el límite. Es decir, aquella que para ser cantada necesita la implementación de un nuevo registro o de una nueva colocación. La primera nota de paso está ubicada entre el registro grave y medio. Y la segunda nota de paso está ubicada entre el registro medio y alto. Si ponemos como registro el falsete, tendríamos una tercera colocación, que sería entre el registro alto y el falsete. Para descubrir las notas de paso es necesario practicar los ejercicios de vocalización, tomando conciencia de dónde usualmente ocurren estos cambios. Entonces tú, de una forma personal, debes saber en qué nota vas a cambiar de colocación, en qué nota vas a usar un nuevo resonador. Y claro, como siempre he dicho y como te repito a ti, la experimentación de este ejercicio es netamente personal.